Bienvenidos a todas y todos, gracias por sacar tiempo para esta conversación en este simposio que estrena esta línea de justicia transicional, la red de historiadores y historiadoras del delito en América Latina, pues nunca había tenido una línea sobre justicia transicional y pues hemos compartido temas alrededor de temas de las víctimas, de instituciones de memorialización, vamos a tener un conversatorio sobre temas del pluralismo jurídico y esta línea creo que hemos discutido temas sobre justicia restaurativa, sobre la JEP, en la sesión de ayer tuvimos esa discusión muy interesante y pues la idea hoy es hablar de un tema pues un poco poco tradicional digamos en las discusiones sobre justicia transicional por un lado pero también sobre la historiografía del delito y yo quisiera como iniciar por ahí pero antes voy a presentar a nuestros panelistas para el público presente. Hace un minuto Juan Pablo y te presento a ti como líder de esta muy buena mesa, muchas gracias de nuevo. Juan Pablo Vera es profesor asociado del departamento de antropología de la Universidad Adriana de Bogotá, maestría en antropología de la Universidad de Rutger y doctorado también de la misma universidad, maestría en derecho de la Universidad de Los Andes. Juan Pablo ha hecho investigación y ha publicado en temas de memoria, reparación a víctimas, víctimas de crímenes de Estado, burocracias humanitarias, expertos, justicia transicional y derechos humanos y próximamente publicará un libro sobre las paradojas de los mecanismos de la justicia transicional en Latinoamérica, coeditado con las profesoras Carolina Robledo y Ana Guglielmucci, titulado Todavía no, justicia, verdad y democracia en Latinoamérica. Entonces ahora sí, me gusta escucharlo. Gracias Leticia, entonces empiezo rápidamente por presentar a los panelistas de esta mesa, titulado Empresariado en la Justicia Transicional Colombiana, Innovadores Institucionales, Verdad Judicial y Tratamiento Jurídico. Entonces nuestros panelistas, los que harán parte de esta conversación, son la profesora Sabine Michalowski, Catedrática de Derecho de la Universidad de Essex, Directora de la Red de Justicia Transicional de Essex y miembro del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Sabine ha sido profesora visitante en universidades de varios países y entre sus publicaciones más recientes se encuentra, no sé si esas ya son las más recientes, Responsabilidad Corporativa, Justicia Transicional en el Anuario de Derechos Humanos del 2015 y coautora del libro Doing Business with a Bad Actor, How to Draw the Line Between Legitimate Commercial Activities and Those That Trigger Corporate Complicity and Liability. También nos acompaña Alejandro Jiménez, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se encuentra, yo creo que ya, porque estoy leyendo, viejos perfiles, una maestría en Derecho con profundización en Derechos Humanos, ha estado vinculado como profesor asistente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña Daniel Marín, que ha sido como el líder que me ha parado bolas para hacer esto y nos ha ayudado a organizar esta mesa. Daniel estudió Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Northwestern University, donde se graduó con honores. Es investigador del área de Justicia Transicional. Ya no, ¿no, Daniel? No, ya no, ya no. Ya no. Es que estoy leyendo el perfil viejo, Daniel, que pena. Tranquilo. Voy a leer el otro. Estudió en el programa de Justicia Global de Justicia Transicional y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Es coautor de los libros Cuentas Claras, el papel de la Comisión de la Verdad, en la develación de la responsabilidad de empresas y conflicto armado colombiano. Y también Laura Bernal nos acompaña, Laura es abogada javeriana, con PHD en Sociología de la Universidad de Oxford. Sus más recientes publicaciones en coautoría con Leigh Payne y Gabriel Pereira, es el libro Transitional Justice and Corporative Accountability from Below, Deploying Archimedes Lever. Su trabajo ha indagado sobre la participación de los actores económicos en la violencia de conflictos y dictaduras y el rol de la justicia transicional en la rendición de cuentas. Bueno, pues es un super panel hoy, yo creo que va a ser una conversación súper interesante. Pues uno de los pretextos de hacer este panel, de alguna manera, quiere discutir sobre un libro en coautoría de los panelistas que nos acompañan hoy, que se llama Terceros Complejos, la competencia limitada de la Jurisdicción Especial de la Paz, un poco las recomendaciones que hacen Sabine, Alejandro, Daniel y Laura, digamos con respecto al papel de la JEP en hacer accountability sobre lo que ellos han denominado los terceros complejos. Este tema es súper relevante porque en el contexto del Acuerdo de Paz, la JEP tenía, se diseñaron competencias para que la JEP pudiera investigar a actores empresariales y corporativos respecto a su participación en el conflicto armado y la violación de derechos humanos. Sin embargo, la Corte Constitucional reguló esa actividad de la JEP, dándole pocas herramientas legales a la JEP para desarrollar este tipo de investigaciones. como señalan en el libro, Sabine, Alejandro y Daniel, a la JEP no le ha quedado más sino la posibilidad de incentivar a los terceros responsables, a los terceros complejos, para que participen por su propia cuenta, contribuyendo a la verdad. Entonces, lo que queremos discutir es hoy sobre estos temas, las implicaciones que tiene para el esclarecimiento de la verdad en Colombia, pero sobre todo para tratar de entender cuál es el nivel de participación, digamos, del sector empresarial en el conflicto armado. Yo quisiera empezar con una pregunta que me parece que podría como un poco animar la solución, pero antes quisiera contarles una historia muy corta de una tesis que leí de una estudiante que hizo la maestría en Estudios Culturales en la Universidad Javeriana y es una tesis sobre la United Fruit Company y los Chiquita Papers. Y es una tesis fascinante porque ella trata de hacer un recorrido histórico sobre la llegada de la United Fruit Company a Colombia a principios del siglo XX y empieza a hacer un análisis histórico de las diferentes narrativas sobre la violencia asociadas a la United Fruit Company. En un segundo capítulo, esta estudiante hace un análisis sobre los torts y cómo movimientos de derechos humanos promovieron, colombianos y estadounidenses promovieron promovieron juicios o promovieron denuncias contra la ya compañía Chiquita Brands en Estados Unidos utilizando esta herramienta que sirvió desde los años 70 para dentro de la jurisdicción nacional norteamericana perseguir crímenes, violaciones de derechos humanos en el mundo y es con las denuncias sobre Chiquita Brands que se limita la capacidad del tort para judicializar empresas estadounidenses por fuera del país. Esta tesis es fascinante porque ella escribe una tesis muy interesante y es que el derecho comercial es anterior a la formación de los estados. El derecho internacional es anterior a la formación de los estados y que la formación de los estados de alguna manera se inspira o trata de articular el derecho comercial para su propia formación. Entonces ella ve en el corporativismo global digamos antecedente a la formación de los estados como un instrumento justamente para formar los estados y de hecho uno ve en los papeles de Chiquita perdón, de la United Fruit Company como una manera de formar la nación colombiana era a través del capital corporativo en Colombia. Es decir, que hacer las plantaciones de banano en Urabá se veía no solo una manera como de formar el estado colombiano por un lado es decir, de promover formas de colonización interna sino además también promovía claramente la perspectiva de la formación del estado norteamericano pues ya desde la perspectiva del imperio. y quiero empezar por ahí planteando o preguntándoles ¿existe conflictos armados sin como lo llaman ustedes y ahorita lo desarrollaré sin el involucramiento de terceros complejos ¿existen conflictos armados sin la presencia del sector corporativo financiero o empresas? ¿podemos decir que existe el conflicto armado sin el involucramiento del sector económico y el sector corporativo? Pues no sé si nos arrancamos no sé si Sabine o Alejandro quiere arrancar No pues si quieren yo arranco aquí con algunos pensamientos primero gracias Juan Pablo y Leticia por la invitación de verdad que sabemos que ha sido difícil la organización de esta mesa después de ya año y medio y también me alegra mucho volverme a ver con Alejo Sabine y Laura con los que trabajamos pues varios años en esos temas yo simplemente me aventuro como algo muy rápido y pues me gustaría que mis colegas como que agregaran cosas yo creo que sobre esa cuestión la como los estudios sobre los lo que en Colombia ahora se denomina los terceros civiles lo que ha demostrado es que claramente las formas de estudiar el conflicto armado interno o incluso las dictaduras tiene que trascender las lógicas de pues como de lucha entre ejércitos por decirlo así o que existe una lucha entre grupos armados estatales y grupos armados no estatales y demás sino que realmente el conflicto armado como violencia estructural o fenómeno de violencia estructural es una red ¿no? y tiene unas conexiones o unos entramados que implican no solamente al como a los sectores armados sino también a los sectores civiles y en particular para nosotros ha sido de especial interés a los actores civiles económicos factores económicos como le denominamos porque estos actores en últimas terminan siendo como el trasfondo de la guerra y en muchas guerras lo vemos ya pues obviamente hay textos seminales sobre esto ya sabemos mucho por ejemplo de los textos de Collier y de esa famosa consultoría que hizo en su momento si no mal no recuerdo al Banco Mundial que hablaba de cómo por ejemplo la instauración de industrias extractivas o tipos de industrias tipo monocultivos y demás generan mayores conflictos tienen más propensión de agudizar los conflictos armados ¿por qué? porque entran dentro de dinámicas donde sus zonas de influencia o sus entornos empresariales realmente como actores son muy poderosos y influencian la forma en cómo la sociabilidad al conflicto se quiere de alguna forma esto claramente y esto de pronto ya es como más para que lo hablemos más tendido tiene implicaciones en las formas en cómo vamos a concebir las formas de judicialización de las formas como se implementan la investigación el juzgamiento y la sanción de estos actores pues Sabín tiene ahí un texto muy bueno que bueno te lo citaste Juan Pablo que ya es un poco viejito pero que justamente hablas de cómo esto ha sido una evolución ¿no? como los tribunales también han entendido esto y que no ha sido ajeno a los a los mecanismos de justicia dentro de la justicia transicional así no se llamara así la lógica de involucrar a los actores corporativos dentro de las lógicas del conflicto ahí están por ejemplo los juicios a los industriales en la segunda guerra mundial en Nuremberg y más recientemente pues ya lo que ha sido denominado como las dictaduras cívico-militares que eso fue también un avance muy interesante en términos judiciales que era hablar de que las dictaduras no eran meramente un aparato militar represivo sino que tenían un rol civil muy fuerte y por eso se ha denominado de esa manera pero no sé Sabín Alejandro si tienen algo más ahí que agregar yo ahí agregaría Juan Pablo primero muchas gracias a ti a Ania Sabina Laura Leticia por el espacio o sea la pregunta la respuesta a la pregunta es un rotondo sí no existe o más bien un no en una doble negación no existen conflictos donde no haya involucramiento de actores económicos pero yo creo que además de eso algo que es importante es que tampoco existe post-conflicto sin el involucramiento de actores económicos y sin el involucramiento de actores corporativos y empresariales sí o sea como lo ponía Dani es una red más compleja de lo que parece es una red de instituciones es una red de actores es una red de intereses y de dinámicas que pues continúa y la pregunta siempre es no sólo qué pasó durante el conflicto sino cómo cómo se hace la transición y ahí también los actores económicos tienen un un rol fundamental tanto en lo que la literatura conoce como los spoilers la posibilidad de que sean spoilers son actores con poder que pueden impedir o pueden obstaculizar la transición pero también como habilitantes si el sector productivo si el sector empresarial se suma a la transición se suma al proceso de construcción de paz pues también es un es un motor importante de movilización de no sólo de recursos sino de de voluntades entonces no es sólo la pregunta sobre si si están involucrados pueden haber estado involucrados en los conflictos la respuesta es sí y ahí también es un sí con matices no es un sí de han sido víctimas han sido víctimas y a veces los dos sí y a veces la línea es mucho más gris de lo que parece entre ser víctima y ser víctima pero la respuesta también es sí en el post conflicto están y deben estar sí sí están y deben estar y también tienen ese posible doble rol pueden ser spoilers y pueden ser habilitantes e incluso en ciertas ocasiones ambas al mismo tiempo sí porque generalmente en Colombia hasta hasta la creación de la JEP los actores los empresas eran considerados como actores de construcción de paz digamos eran llamados invitados para ser para participar en procesos de reincorporación de los combatientes para ser etcétera pero no eran considerados como bueno también eran considerados como víctimas etcétera pero no como como actores digamos importantes dentro dentro del dentro del conflicto armado olvidé señalar algo para el público y es que vamos a tener tres secciones de preguntas esta introducción es más como conceptual teórica para aquellos que están como como introduciéndose al tema y como que y vamos a formular las preguntas muy muy generales que creo que nos pueden poner a todos en la misma página y luego pasaremos digamos a un poco a la historia de del tema de la contextualización de cómo se han desarrollado estos dispositivos digamos de reconocimiento del papel de los actores económicos en los conflictos armados y la violación de derechos humanos y luego pasaremos ya a discutir concretamente el libro publicado por nuestros colegas entonces continuando digamos con esta línea de preguntas quería quería plantearle quería preguntarles por qué por qué las empresas o corporaciones o los terceros no configuran un sujeto de responsabilidad penal bueno yo creo que Sabina es la la más indicada la más penalista de nosotros bueno no sé si puedo decir tanto sobre el por qué bueno es una pregunta medio difícil porque obviamente hay bueno hay muchas razones y yo creo que bueno las dos que yo señalaría en este momento y después veremos qué dicen mis compañeros en el panel una es es más bien conceptual jurídica y es que es siempre el derecho penal se ha pensado desde una una desde un enfoque muy individualista y una parte muy importante de la responsabilidad penal es justamente la culpa individual la culpa subjetiva del objeto del derecho penal entonces es difícil obviamente no es imposible hay muchas teorías ahora que la verdad que yo no soy la experta sobre eso aunque Daniel lo puede pensar entonces yo no conozco todas esas teorías muy bien quizás alguien más en el en el panel o en el público lo sabe mucho mejor que yo pero obviamente hay muchas teorías para tratar de de alguna manera en cuanto bueno pensarse la responsabilidad colectiva de la organización si estamos pensando en empresas pero quizás antes de seguir con esto yo quiero decir que porque ya hablamos varias veces o Juan Pablo se refirió varias veces a la palabra terceros complejos que obviamente forma parte de una de las publicaciones que publicamos con con Daniel y con Alejandro pero solamente para decir que obviamente los terceros complejos pueden incluir tanto a los a las empresas a las organizaciones jurídicas a las personas jurídicas como a los individuos entonces solamente para aclarar esto desde el inicio que realmente estamos hablando de todos e incluyendo a todos pero entonces volviendo a la pregunta sobre sobre la responsabilidad yo creo que es en parte esto que realmente no forma parte de la dogmática penalista como se había pensado y desarrollado y hay algunos problemas obviamente pensando en la culpa de una organización pensando en el actuar de quien y el elemento subjetivo de quien realmente cuenta para poder decir que atribuimos una responsabilidad a la empresa como organización y solamente y no solamente al individuo entonces hay como varios problemas de esa manera de esa naturaleza pero también obviamente y yo creo que eso hoy en día es más importante es simplemente o no simplemente pero es un tema más bien político porque yo creo que hay mucha y todo el tema que estamos hablando obviamente es un tema sumamente político en el sentido de que hay mucha resistencia contra ampliar la responsabilidad penal a esos sectores y a las empresas y entonces yo creo que eso es mucho más importante porque tenemos muchos problemas dogmáticos penalistas y normalmente si queremos encontrar una solución la encontramos la desarrollamos y en este caso todavía no se logró al mismo tiempo solamente para decir eso también que me imagino que todos lo saben pero igual obviamente en el derecho penal internacional no existe esa responsabilidad jurídica de las personas jurídicas pero en el derecho nacional de muchos países sí existe normalmente no en todos los países yo sé que en Colombia no en muchos otros países no pero en otros países sí normalmente se trata de una responsabilidad más bien limitada por ejemplo yo ahora hablo desde el Reino Unido y ahí tenemos por ejemplo el Corporate Homicide Act y ahí por ejemplo hay una responsabilidad corporativa pero para algunos delitos súper específicos bueno lo dejo ahí por el momento bueno un poco en esa línea yo no sé si bueno hay un tema clave y claramente que es el concepto digamos del sujeto del sujeto dentro del derecho penal son los es el énfasis en los sujetos digamos el énfasis en las personas y desde la perspectiva de la responsabilidad no pero digamos eso ha evolucionado en los últimos años yo no sé Daniel Sabina Alejandro Laura ¿cómo ha sido la evolución un poco de involucrar a terceros civiles de involucrar las empresas en estos en estos temas en el marco de los derechos humanos o sea ¿qué ha sido o cuál fue como el un poco el elemento que empezó como a ser visible pues obviamente está el marco de las Naciones Unidas que surge pues más como un tema digamos de alertar a las empresas sobre sus posibles vínculos o de cómo ellos de pronto pueden estar facilitando procesos digamos de despojo de tierras de victimización en contextos de conflicto armado pero no sé si hay una evolución una evolución diferente en este proceso que ha que ha dado cuenta digamos de la necesidad de hacer rendir cuentas a las empresas por violaciones a derechos humanos y por su papel en conflictos armados no sé si quieren empiezo yo puedo ok bueno entonces lo que yo diría es que como ya lo dijo Daniel realmente ahí ya es importante la experiencia de Nuremberg obviamente porque los juicios de Nuremberg ya incluyeron a algunos industrialistas y eso sí es importante obviamente era justicia penal y por ende individual pero al mismo tiempo eso ya demostró en bueno justamente después de la segunda guerra mundial la importancia del rol de algunos industrialistas en la comisión de los crímenes más graves internacionales más graves como crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad etcétera y justamente en un contexto en el cual obviamente hubo una un juzgamiento muy muy puntualizado de realmente solamente de los máximos responsables e incluir ahí a los industrialistas obviamente fue de suma importancia ya para mostrar el rol y que realmente como se dijo en el juicio Faber que realmente habría sido imposible para Hitler lanzar una guerra sin ese apoyo civil inclusive de grupos económicos y empresas entonces eso fue como ya un momento muy importante diría yo en la historia de esto pero también obviamente Raggi es importante pero antes de los principios de Raggi para mí o quizás en paralelo pero en realidad un poco antes yo creo que lo muy importante fue la comisión de la verdad de Sudáfrica justamente con su audiencia sobre el rol del sector de empresarios y del business sector en los crímenes de apartheid eso realmente fue muy importante para mostrar un poco la importancia también de los aportes de los industrialistas o de los empresarios en ese caso y de las empresas pero también ya un poco los niveles distintos de la responsabilidad que se pueden distinguir en estos casos entonces eso fue un inicio y después para mí muy importante no solamente la jurisdicción penal y los juicios penales sino también los civiles en Estados Unidos yo creo que ese ímpetus de todos los juicios en Estados Unidos en el contexto del y no sé cómo decirlo en español del Alien Tort Statute donde por ejemplo las víctimas de Sudáfrica quedándome en Sudáfrica las víctimas de aparte en Sudáfrica llevaron un caso civil a las cortes en los Estados Unidos para pedir indemnización y ahí sí la posibilidad obviamente en los juicios civiles es que sí es posible tener los juicios directamente contra las empresas ahí no hay esa limitación a los individuos entonces eso también creo que fue muy importante y en el contexto de esos casos donde también como saben hay casos colombianos como el de Chiquita y el de Drummond que ya se mencionaron en la introducción yo creo que eso fue muy importante en paralelo con lo de Raggi porque obviamente el enfoque ahí fue más en la responsabilidad y en rendir cuentas que en esos principios más bueno no jurídicos sino soft law sí es interesante también ver el caso japonés el caso japonés en los Estados Unidos no hubo ningún proceso de accountability de las empresas al contrario digamos todo el aparato de reconstrucción de japonés se fundamentó en el aparato productivo sin ninguna accountability del empresariado ese caso es bien interesante por un lado frente a lo que mencionas de Alemania y frente a los TORTS también es interesante también ver que el caso que limita la capacidad de los Alien TORTS statute es el caso de Chiquita Brands es decir la jurisprudencia que se empieza a sentar a partir de este caso y la responsabilidad de los de los shareholders de Chiquita Brands empieza a ser limitada con ese caso que me parece bien interesante pues no solo por ser un caso colombiano sino porque después de 30 años de litigio en derechos humanos en los Estados Unidos a través de esta herramienta jurídica empiezan a ser limitadas no sé no sé Daniel si ustedes quisieran intervenir un poco sobre eso más sobre sobre este tema sobre sobre como los momentos paradigmáticos de la de digamos del derecho internacional en relación a las empresas no sé si habrán como otros momentos en esa evolución que para que que para los derechos humanos que sean significativos yo solamente agregaría uno que creo que también es clave mirar y es el proceso todo este proceso que hubo si no estoy mal desde los 70's de lo que se fueron llamadas las normas de responsabilidad de las empresas en el marco de la ONU que fue es como el abuelito del rogui del marco rogui y ahí fue muy interesante porque se debatieron unos conceptos que hoy en día aún siguen en debate primero y yo creo que más importante es notar si hay una una posibilidad de que haya normas vinculantes para las empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos saque un poco la idea de la personalidad jurídica de las empresas en el marco del derecho internacional público otro que yo creo que ahí se discutió que también ha motivado un montón es el tema de lo que se denominó las zonas de influencia o las áreas las esferas de influencia que era como una especie de llevar la idea de jurisdicción al marco de la empresa y es como ah bueno la empresa tiene unas zonas de influencia pensemos en una petrolera con sus oleoductos y demás y que allí es donde se aplican como estas obligaciones de derechos humanos obviamente eso fue muy debatido y no se aplica hoy en día en el marco del derecho blando como pues también muestra eso porque justamente esos fueron debates tan álgidos que no permitieron que ese que ese proyecto surgiera hoy en día lo que tenemos son como dos debates en paralelo en el marco de las naciones unidas uno pues que ya lo comentaste con Pablo que es este del marco rogi que es una iniciativa de derecho blando pero también tenemos una que impulsada por por Ecuador y Sudáfrica y otros países que es la de impulsar un tratado un tratado vinculante de empresas y derechos humanos que busque pues realmente responsabilizar y generar como estas reglas de responsabilización a empresas por otra vez violaciones de los derechos humanos y vuelve otra vez la misma tensión sobre la vinculada de la autoridad o no ahí hay un hay un debate y es como si pueden coexistir estos dos regímenes o estas dos más que regímenes estas dos percepciones de cómo se ve llevar a cabo el como la responsabilización y y bueno este debate está abierto cada vez es más largo y cada vez menos concluyente pero pero creo yo que ahorita lo que estamos viendo es como un ecosistema de muchas normas de derecho blando de derecho duro y que justamente cada vez vemos que el desarrollo se da en el marco nacional como decía Sabine por ejemplo en Inglaterra en los Estados Unidos también hay una ley muy importante más reciente que me parece súper interesante que es la ley de vigilancia en Francia que es básicamente una modificación al estándar de debida diligencia que ustedes si ustedes recuerdan hay lo que estaba diciendo Juan Pablo del derecho comercial la base el estándar de comportamiento de un empresario o una empresa es la debida diligencia y lo que hizo la ley de vigilancia fue introducir nociones de derechos humanos a ese estándar de debida diligencia en los negocios y eso a mí me parece que es un avance muy interesante porque justamente ya empieza a hablar en el lenguaje empresarial Sí, acá en Colombia ha sido interesante ese fenómeno yo creo que ha habido muchas empresas que han incorporado por ejemplo o mejor dicho que han intentado incorporar estos principios del marco Rogui por ejemplo también desde el Estado ha habido intentos por volver política pública hacer incorporar elementos del marco Rogui dentro de por ejemplo la procuraduría ha desarrollado una procuraduría si no estoy mal dentro de la procuraduría de medio ambiente si no estoy mal desarrollado como algunos de los principios de empresas y derechos humanos y una pregunta sobre la justicia transicional cuando la justicia transicional o sea evidentemente al principio la justicia transicional no está incorporando o sea el paradigma clásico la justicia transicional digamos de transitar de las dictaduras a la paz a la democracia o del conflicto armado a la paz incorpora o no incorpora el tema corporativo o es posterior o es digamos lo estamos viendo en los últimos años yo ahí si quieren pues empiezo contestando esa pregunta o una posible respuesta en el trabajo que hemos venido haciendo con Lee Payne y con Gabriel Pereira lo que encontramos precisamente es que no es algo nuevo o sea de hecho y ese es como uno de los grandes silencios digamos que se entendía que la justicia transicional en sus orígenes surgió simplemente mirando como a los actores estatales y el trabajo digamos de mapeo histórico que hicimos pues encontramos que desde los juicios de Nuremberg están los industrialistas y están los los actores económicos y eso sugiere un poco que digamos esos procesos de transición y de rendición de cuentas no pueden excluir a estos actores o sea no los excluyeron desde el principio e incluso las y si seguimos de ahí en adelante en distintos mecanismos de justicia transicional comisiones de la verdad y juicios en las comisiones de la verdad incluso sin mandato más de la mitad de las de las de las comisiones que produjeron unos reportes que son públicos incluyen el tema de complicidad empresarial sin mandato ¿no? la mayoría de ellas sencillamente porque incluyen la visión de las víctimas y en la narrativa de la violencia y el sufrimiento de las víctimas surgen estos actores entonces encontramos unas comisiones que difícilmente podían rehusarse incluir esa parte pues de la violencia y esa participación de estos actores entonces no es nuevo no es nuevo simplemente incluso los expertos en justicia transicional que habían leído varias veces estos reportes no habían puesto atención o particular atención a estos actores hoy en día creo que el foco está ahí empezamos a releer y reencontrar una serie de cosas que habían quedado como en los márgenes ¿no? perdón qué pena el ruido de fondo en mi casa es imposible controlar entonces no es nuevo y vemos cada vez más juicios por ejemplo y en pues en Latinoamérica en particular encontramos unos casos muy interesantes en Brasil con el caso Volkswagen en Argentina con el caso de Ford en Chile hay unos casos que están avanzando en Colombia tenemos varios y bueno Daniela aquí está como testimonio de cómo cada vez es más explícito y más visible la inclusión de estos actores pero ciertamente digamos mi respuesta sería que no es nuevo no es una novedad sencillamente era un poco invisible y se ha vuelto cada vez más visible es súper interesante esto ¿no? porque no era como un tema no era como un tema central y digamos yo creo que así llega el tema Colombia la sociedad transicional llega más desde el paradigma de las instituciones del rol del Estado de los actores estatales o de otros actores pero no del sector privado bueno yo voy a hacer como dos preguntas así como conceptuales para ya pasar a lo a lo delicioso de la pero es y es es una pregunta técnica de pronto con los abogados que están acá y es un poco la pregunta es ¿cuál es el papel de las jurisdicciones internacionales en este proceso y en qué se diferencian de las jurisdicciones nacionales? las jurisdicciones y ya Daniel dijo algo al respecto hablando en el caso francés pero obviamente ya pensando como en el caso colombiano digamos las jurisdicciones nacionales podrían tener papeles significativos en judicializar corporaciones y beneficiarios o sea dependemos básicamente de las jurisdicciones o sea no dependería la jurisdicción internacional tendría un papel en esto o no o tampoco no sé quién se lanza pues no sé si quieren yo voto algunas cositas ahí yo creo que hay que diferenciar primero jurisdicción como más internacional y jurisdicciones extranjeras y jurisdicciones domésticas ¿no? como hay otro tema porque justamente creo que lo primero otro tema que es muy importante tener en cuenta en estos debates es lo que se ha llamado como la extraterritorialidad ay qué pena que estar aquí en debate el tema de la extraterritorialidad y justamente porque los negocios globales hoy en día no se pueden pensar solamente como un lugar donde existe como una fábrica clásica sino que lo que se ha llamado como la cadena de suministro o la cadena de valor si pensamos que las empresas tienen justamente proveedores compradores líneas de producción y demás justamente todo esto envuelve a diferentes jurisdicciones no solamente la jurisdicción doméstica donde ocurre la violación sino también donde probablemente se domicile o radicada la empresa o incluso por el tipo de violaciones que se cometen que sean que sean llevadas a jurisdicciones como más más complejas como las jurisdicciones creadas ad hoc como en Ruanda o en otros lugares Sierra Leona por ejemplo esto para para decir que estas combinaciones cada vez tienen como mayores matices uno pues ya habíamos hablado como los casos sitios yo siempre me hago la pregunta sobre los casos sitios si esos casos sitios realmente modifican la como la como se dice eso como la el comportamiento empresarial que en últimas bueno y esto que es una mesa de historiadores del delito justamente debemos preguntarnos si el delito si la forma en como judicializamos el delito cambia la forma como se comportan los agentes ¿no? y aquí la pregunta yo creo que para toda esta área de responsabilización de empresas es estamos cambiando la forma en como se comportan los agentes y allí yo tengo como dudas frente a la forma en como realmente muchas de estas judicializaciones en el exterior han cambiado esto por volver al caso Chiquita Juan Pablo que tú lo has nombrado varias veces al final terminamos por ejemplo en lo que se llama como un setelmento o un arreglo con dentro del marco de uno de los casos con las víctimas Chiquita sigue invirtiendo en Colombia los bananeros es por no decir más el alto comisionado para la paz de Colombia es un representante de los bananeros en Colombia entonces hemos tenido como una suerte de poco cambio institucional poco reproche a este tipo de actitudes y eso para hablar del lado internacional pero los desarrollos realmente y ahí creo que ustedes pueden ver un poco lo que hablamos en los libros es que el desarrollo doméstico es el que realmente puede poner como el dedo en la llaga porque es la forma en como realmente se puede ir cambiando legislativamente se pueden generando reglas jurisprudenciales que buscan fomentar el tipo de responsabilización y bueno yo creo que de ahí surge un poco lo que ha sido debatido en la JEP o al menos en esos primeros años de conformación de la JEP y ese debate sobre si al final cómo debe moldearse el sistema de justicia para resolver esto dentro del país pero bueno ahí estoy ahí como hilando ideas porque no lo tengo tan claro tampoco pero no sé si Laura se vino alejando tengan más puntos allí si yo ahí sumo un poquito pues como con la pregunta de Juan Pablo yo creo que estos asuntos de que tiene que ver el sistema de justicia con la rendición de cuentas pues se tiene que pensar yo diría como en una matriz de dos ejes por un lado está qué tipo de rendición de cuentas y estamos hablando solo de rendiciones de cuentas judiciales que podría ser de otro tipo pero en este caso estamos hablando de rendiciones de cuentas judiciales y piénsenlo como que en este eje está el tipo de rendición de cuentas puede ser penal puede ser civil puede ser laboral puede ser de derechos humanos y en este otro eje estaría si se quiere el ámbito de competencia del órgano que hace la rendición de cuentas del órgano que provoca la rendición de cuentas puedes tener tribunales internacionales o sea tribunales creados en el interior del derecho internacional por los estados o por organizaciones internacionales como Naciones Unidas para hacer rendición de cuentas puedes tener jurisdicción universal o sea jurisdicciones domésticas tribunales domésticos juzgando personas o juzgando instituciones dependiendo del marco de derecho penal que tengan por delitos cometidos en otro país pero que consideran que son tan graves que ellas tienen competencia porque esto afecta a toda la humanidad y no solo al país donde ocurrieron jurisdicción universal o tenemos jurisdicciones domésticas o sea tribunales internos juzgando delitos cometidos en su país sobre los que tienen competencia y ahí es más bien una historia de lo que no mal de lo que no se puede hacer desde lo que sí o sea por lo menos en derechos humanos el acuerdo general por lo menos desde los desde los 70 o desde los 60 es el derecho internacional de los derechos humanos y los tribunales internacionales de derechos humanos juzgan la responsabilidad de estados no juzgan la responsabilidad de empresas o de personas las personas acuden a los tribunales o acuden a los sistemas de justicia de derechos internacionales de los derechos humanos en calidad de posibles víctimas de presuntas víctimas pero no de posibles victimarios es el estado lo que se ha hecho y la forma en la que se ha empezado a abordar la responsabilidad la responsabilidad de empresas es frente al deber de garantía que tienen los estados o sea el estado tiene que regular el estado tiene que vigilar y no hacerlo frente a una empresa independiente de la responsabilidad de la empresa pues hace que el estado también sea responsable pero entonces en derechos humanos la respuesta por lo menos hasta ahora tajante es no hay un tribunal internacional que pueda declarar la responsabilidad internacional de una empresa o de un actor económico particular privado por violaciones a derechos humanos en el penal cambia en penal cambia porque entonces en penal si tenemos ya lo mencionaba Sabine en su momento pues está la corte penal internacional los tribunales adob Yugoslavia Ruanda los otros tribunales híbridos Kosovo Sierra Leona Líbano etcétera que tienen sus propias reglas de responsabilización de rendición de cuentas pero que sí están enfocadas a hacer rendir cuentas a personas que cometen crímenes internacionales o sea el victimario sí es una persona individual y esa persona individual puede ser un actor económico no se puede hacer con empresas o sea no van a ir a decir chiquita cometió el crimen pero si personas que pudieron haber estado involucradas en la organización y que cometieron los delitos o que participaron en ellos pueden ser llamados a rendir cuentas hoy ya la pregunta es si lo hacen efectivamente sería mirar los casos en la CPI los casos en Ruanda los casos en Yugoslavia etcétera pero los hay los hay en la CPI hasta donde recuerdo hasta ahora pero Ruanda por ejemplo tiene el media case bastante conocido de un actor económico de actores económicos en este caso medios de comunicación que participan en el genocidio pero individuos personas y ya las reglas de derecho penal interno de jurisdicción universal son muy particulares yo creo que no es necesario como profundizar tanto ni como funcionan las universales y en las domésticas yo creo que saben lo explicó bien cuando decía pues depende del derecho interno básicamente el derecho interno que si permite responsabilizar empresas y hay otros que no mi respuesta siempre es voluntad política sumada a tradición jurídica básicamente pero si las hay es posible pues yo creo que no es necesario influir mucho ahí pero si hay el universo es mucho más amplio que los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales de derecho penal internacional pero en cualquier caso es más una historia de lo que no se puede hacer de lo que sí por ejemplo derechos humanos sabemos que no vamos a responsabilizar solo a los estados y en derecho penal internacional por lo menos hasta ahora sabemos que solo individuos no personas jurídicas y tampoco al estado por supuesto el estado no comete crímenes los cometen sus agentes para el derecho penal internacional super no yo estoy feliz porque esto es porque puedo hacer la pregunta siento que puedo hacer las preguntas que yo quiero y me voy a poner del lado del maximalismo de los maximalistas y quiero preguntarles a ustedes sobre seguimos en la parte de conceptuarla y ya pasamos a la otra parte pero es si es deseable tener una perspectiva estructural una perspectiva y pues conectando un poco con este con este simposio de sistematicidad histórica sobre la sobre la relación entre el sector corporativo y la violación de derechos humanos es decir si aplicamos un lente más agudo frente al digamos al al modelo tendría sentido hacer esto digamos en temas de accountability existe una teoría digamos sobre sobre digamos sobre el rol si empezamos a equiparar un poco más la responsabilidad empresarial o la responsabilidad corporativa con la de los estados en términos históricos o sea tendría algún valor digamos o es una posición más política que no sé cómo la ven ustedes o si es clara la pregunta no sé cómo la vean yo creo que Laura quiere hablar y te iba a preguntar si la puedes como volver o sea no me quedó como muy clara la verdad claro si digamos si existe una o sea dentro de todas estas visiones pues claro aquí hay unas teorías sobre la responsabilidad empresarial desde el enfoque de derechos humanos y su relación digamos con el derecho liberal pero mi pregunta es si empezamos a mirar con lentes históricos digamos desde una perspectiva estructural el papel de las corporaciones en en el desarrollo digamos en procesos de violación sistemática de derechos humanos qué pasaría digamos les parece o sea es uno sería viable o no sería viable sería útil o no sería útil digamos estoy empezando pensando las reparaciones que piden no sé el pueblo haitiano sobre la colonización ¿ustedes creen que eso tiene que dar en los debates de hoy en día pues en los debates en los debates prácticos digamos no sé los pueblos indígenas que piden que los indemnicen por la violación a los derechos humanos digamos qué futuro tienen estos debates dentro de estos discursiones sobre justicia transicional y terceros responsables si quieren yo arranco aunque acabo de hablar entonces si alguien más quiere por favor levante la mano pero yo creo que en principio desde como es la perspectiva mía que es la la de un abogado la discusión inicial es una discusión normativa y es qué debía hacer el estado frente a la atrocidad qué debía hacer el estado frente a la violación de derechos humanos que era un poco lo que hablaba ahorita el estado tiene una obligación de garantizar las empresas no son objeto no son sujeto más bien de obligaciones internacionales vinculantes derecho duro convencional pero el estado sí el estado tiene una obligación general de respetar tiene una de garantizar y la de garantizar incluye que cuando ocurren violaciones incluso cuando las comete un particular y de hecho en especial cuando las comete un particular tiene que investigar juzgar y sancionar y la obligación de investigar juzgar y sancionar tiene unos parámetros que han sido definidos especialmente fuerte de forma especialmente fuerte por la corte interamericana de derechos humanos y el sistema interamericano en general y lo que es claro hasta ahora es que la obligación que tiene el estado de investigar juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos especialmente las graves incluye develar los patrones de macrocriminalidad las estructuras que permitieron la ocurrencia de los hechos y a partir de ahí construir o sea no es suficiente con establecer quien jaló el gatillo por ponerlo en palabras llanas la obligación internacional que tienen los estados es develar el patrón que está detrás de las violaciones a derechos humanos especialmente de las graves y develar las estructuras que lo soportan lo habilitan y lo mantienen la pregunta que yo creo que se hace mucho más difícil es hasta qué tan atrás nos vamos esas estructuras y esos patrones uno los puede llevar muy atrás porque por lo general provienen de procesos de injusticia histórica y de discriminación que están enraizados en las sociedades por lo menos en las sociedades latinoamericanas desde hace muchos años la pregunta siempre va a seguir yendo hacia atrás desde lo normativo desde lo normativo yo creo que la respuesta es muy inmediata de lo que hay hoy pero que eso no está para seguir avanzando hasta ahora yo no conozco ningún caso y alguien aquí me corregirá en donde se haya dicho que un estado tiene que en un proceso para cumplir la obligación de investigar y sancionar develar el patrón de injusticia histórica que permitió o habilitó la condición de una violación de derechos humanos yo no conozco que eso haya existido eso no significa ni que no debamos empujar hacia allá ni que no sea posible ni necesario más bien que es lo que está pasando y ahí yo creo que me quedo yo que es más como en lo normativo si hay una obligación de develar el patrón si hay una obligación de develar la estructura por lo menos para nosotros los estados del hemisferio occidental pero qué tan atrás nos vamos es una pregunta que yo creo que sigue muy abierta y probablemente lo seguirá aunque un buen tiempo total y pues quería hacer esa pregunta porque yo creo que esto abre hacia un tema que está planteado en el título del panel y es sobre pues sobre la verdad digamos cómo contribuye esto también a la verdad no solo a la verdad digamos del involucramiento en temas concretos de hechos criminales sino a la verdad histórica también no solo a la verdad judicial ¿no? y yo creo que pues en esencia uno de los principios de la justicia transicional está asociada a la verdad judicial claramente pero obviamente también a la verdad histórica entonces y ahí que ya voy pasando transitando hacia el caso colombiano ya más concreto Laura Sí, yo qué pena es que quería quería decir algo también sobre eso pues moviéndome un poco de la parte de verdad y memoria a la parte de no repetición ¿no? que yo creo que es muy importante en términos de como justicia transicional y hay un concepto que nosotros encontramos que nos parece pues creo que es relevante aquí es el tema de los legados de impunidad entonces como encuentra uno empresas que incluso desde el holocausto o sea empresas misma empresa en el holocausto pasan a Sudáfrica llegan a Latinoamérica con el mismo tipo de comportamiento o sea el mismo tipo de comportamiento en contextos de dictadura y de conflicto porque no o sea digamos porque no hay un reconocimiento de responsabilidad una rendición de cuentas previas es decir no se generan los cambios de comportamiento o los llamados de atención necesarios en su momento y se ven los legados de impunidad incluso se ven empresas que transitan de esa participación en violaciones empresas o actores económicos que transitan de esas violaciones como en ciertos contextos de conflicto de dictadura a contextos más contemporáneos distintos que siguen ocurriendo es decir siguen funcionando de la misma forma creo que tiene un valor importante no solamente en términos de memoria sino también en garantías de no repetición entender de dónde vienen qué ha pasado en el pasado y qué está pasando hoy y cómo podemos evitar que eso siga ocurriendo sí de acuerdo y es que hay prácticas ciertas prácticas corporativas digamos hay un artículo bellísimo de Iguodón que se llama sobre el sudeste asiático sobre el milagro asiático y cómo ese milagro como el desarrollo tecnológico industrialización de Malasia Singapur está asociado a práctica digamos a una militarización de la sociedad ¿no? de toda la sociedad y de una racialización del trabajo y una jerarquización del trabajo y digamos la lectura neoliberales pues del milagro y del desarrollo muchos economistas colombianos dicen que ese es el camino que debemos seguir sin tener en cuenta el modelo estatal que se desarrolló en esos países para digamos de estados policivos para desarrollar esos complejos industriales entonces yo creo que si hay una cosa ahí de fondo o sea más allá de los casos específicos por eso la pregunta un poco hacia el tema estructural de cómo se dispone digamos el aparato corporativo en relación a los territorios y las poblaciones globalmente entonces puedo agregar una cosita rápida lo que dijo Laura es que me dejó pensando un montón porque justamente nunca no había hecho como esa noción de pensar que la historizar una empresa también muestra mucho de esas cosas me acordé mucho del libro de Aviva Chomsky sobre el Urabá que historiza el Urabá globalmente y ella dice justamente que el Urabá es una reproducción también de modelos de violencia que habían sido implementados en otras partes por la misma empresa en este caso la United Stud y Chiquita posteriormente que ya había pasado en Centroamérica las mismas lógicas de explotación y las más lógicas de militarización y que se habían dado unos arreglos desde siempre a nivel macro en la en la matriz en creo que si no estoy mal es en Cincinnati y eso me me llevaba a pensar que justamente la forma lo que decía Alejo la forma en que se debería abordar esto también es eso poniendo el ojo en los modelos de desarrollo justamente como hay una conexión entre la digamos el eje de justicia de la justicia transicional con el eje de no repetición como decía Laura de la justicia transicional y el no repetición es justamente el cambio de los agentes como los agentes cambian su forma de comportamiento y digamos en una experiencia reciente laboral es hemos hablado mucho de eso y es sobre por ejemplo los planes de ordenamiento territorial sobre las formas en como se titula la tierra ese tipo de cosas y hay los pedetes como nosotros vamos a pensar realmente la política pública donde haya una rendición de cuentos o la rendición de cuentos pueda moldear esta política pública yo creo que estamos muy lejos de eso pero cada vez que se abren como esas discusiones creo que siempre queda ese sin sabor de justamente los modelos desiguales inequitativos que se forman a través de la violencia estructural entonces pues yo creo que ahí esa discusión es la que deberíamos estar pensando siempre que hablamos de manera global de justicia transicional en cada actor corporativo bueno super Daniel muchas gracias no y pues con este contexto tan impresionante que hemos extendido mucho creo por mi culpa pues quisiera pasar al caso colombiano y de pronto de pronto no sé si ustedes nos pueden ayudar un poco para el público presente pues obviamente que seguramente muchos son expertos también en el tema pero un poco de entender que ese tránsito un poco de la de la modulación que hace la corte constitucional finalmente frente al tema de la responsabilidad de terceros en el marco de la JEP y qué es lo que queda qué es lo que quedó y cuáles son y qué ha hecho la JEP al respecto o sea si nos pueden un poco explicar eso ahí ya yo ya me voy retirando ahí ya voy retirando mi experticia pues no tengo experticia en este tema obviamente sino en el de empresas de derechos pero claro en el de la JEP mucho menos entonces si ustedes nos pueden ilustrar sobre este tránsito digamos qué esperaba el acuerdo de paz qué es lo que quedó y qué es lo que ha hecho la JEP Bueno si quieren empiezo y después los demás pueden complementar lo que digo entonces no sé si todos no sé si es todo muy obvio lo que digo pero cómo se pensó el acuerdo de paz con respecto a los terceros fue algo muy interesante muy ambicioso y muy novedoso porque realmente la idea del acuerdo de paz fue incluir y me reduzco solamente o me limito solamente a la competencia de la JEP en este momento y a la parte penal que es lo que más conozco entonces la idea fue que la JEP tendría competencia sobre todos los actores del conflicto armado no solamente sobre los bueno menos los paramilitares pero entonces sobre los sobre los bueno las FARC sobre los militares y sobre los agentes estatales no fuerza pública y sobre otros terceros bueno los terceros civiles y entonces en el acuerdo mismo hay esa idea de que de esa competencia muy amplia y se dan unos ejemplos de los casos que la JEP debería juzgar y la financiación de las por ejemplo la financiación de los grupos paramilitares es una de las cosas que se menciona ahí que obviamente fue uno de los casos muy emblemáticos de la bueno de la participación de los terceros actores económicos en el conflicto colombiano entonces el acuerdo se pensó de esta manera dando competencia muy amplia a la JEP sobre todos esos actores pero desde y muchas veces se dice que hubo como esa o que la competencia era la misma sobre todos los actores y eso no fue así desde el inicio porque la JEP tenía según el acuerdo de paz la JEP tenía la competencia sobre los terceros también pero solamente una competencia forzosa en casos de participación determinante nos pasamos mucho tiempo con Daniel y con Alejo y otros colegas pensando en qué exactamente significaba esa participación determinante que todavía bueno que ahora volvió pero en otros contextos entonces estamos trabajando los mismos conceptos pero no en otros contextos pero eso fue importante porque la idea fue que solamente en los casos más importantes la JEP realmente podría llamar a los terceros y ellos tenían la obligación de comparecer pero en los demás casos no entonces y eso no es lo mismo con los con los militares y tampoco con con los exguerrilleros de las FARC entonces desde el inicio hubo algunas diferencias entre el trato de los bueno de los que se vieron como realmente los bueno los que participaron directamente en el conflicto armado y los terceros y yo creo que un problema desde el inicio para mí y lo debatimos muchísimo durante los primeros años bueno durante las negociaciones después y después en los primeros años de la JEP y eso es justamente la idea de terceros ya tiene como una connotación que complica un poco las cosas porque realmente ahí lo que se dice es que hay hay los combatientes realmente ellos son los actores principales del conflicto son los combatientes en los dos lados y los terceros están por fuera y de alguna manera tienen algún rol pero no pero quedan fuera son terceros no son combatientes y no no tienen la misma el mismo rol que es cierto no necesariamente tienen el mismo rol pero yo creo que eso realmente causó un poco esa idea y eso es un poco lo que pasó después en el contexto de la sentencia de la corte constitucional entonces bueno como me imagino que todos saben el acuerdo de paz necesitaba un sistema bastante complejo para mí para mí yo soy jurista alemana que ya estoy más o menos yo conozco sistemas complejos pero el colombiano realmente me supera muchísimo porque realmente eso no tenemos directamente pero bueno entonces fue súper complejo el sistema de implementación y una normativa muy importante es el acto legislativo cero uno y ahí la idea fue implementar lo que dijo el acto legislativo sobre la competencia de la JEP sobre los terceros hubo como esas dos vías todos los terceros civiles pudieron ir a la JEP voluntariamente pero la JEP pudo llamar a los que tenían participación activa o determinante entonces esa fue la idea les doy mi perspectiva sobre todo esto lo que obviamente volvemos un poco también a los temas políticos aquí porque si uno estaba escuchando un poco los debates en el Congreso se dio cuenta que realmente hubo una resistencia muy muy fuerte de algunos sectores dentro del país contra la inclusión de los bueno de los terceros y más que nada los actores económicos por lo menos esa fue mi impresión en ese momento hubo un lobby muy fuerte en el Congreso y al final casi varias veces en el contexto de los debates del acto legislativo y después de la ley estatutaria de la JEP casi realmente se quebró un poco toda la implementación del acuerdo y ahí entró la Corte Constitucional con su sentencia y cambió la competencia de la JEP y dijo que solamente la JEP ahora tiene solamente competencia sobre los terceros civiles si ellos acuden a la JEP de manera voluntaria y eso después podemos hablar de los retos y de los problemas que eso está causando hoy en día todavía muy muy problemático pero la argumentación de la Corte muy interesante y por eso dije lo que pienso sobre el acuerdo que ya de alguna manera distinguió un poco entre los combatientes y los terceros porque la Corte dice que no es constitucional una jurisdicción la competencia de una jurisdicción especial sobre esos actores que no formaban parte de las negociaciones y no eran combatientes y entonces solamente pueden y no la JEP no es el juez natural para estos actores ahora bien lo que si una ley esa argumentación es muy interesante porque lo que la Corte realmente dice ahí contradice por completo el espíritu del acuerdo porque lo que dicen es realmente la justicia transicional es solamente sobre la justicia transicional es solamente para los combatientes y no para nadie más que realmente era justamente no como se había pensado la justicia transicional en Colombia entonces esto realmente es un problema muy grande y ahora volviendo ya a la situación y a los problemas que eso está causando para la JEP la pregunta es cuáles entonces son los incentivos para los deseos de ir a la JEP porque si la JEP no puede llamarlos y forzarlos de comparecer es muy difícil porque eso lo vemos en este momento los únicos terceros que están en la JEP en este momento son aquellos que ya tienen antecedentes en la jurisdicción ordinaria porque la JEP tiene unos beneficios muy muy grandes para ellos las sanciones muchísimo más beneficiosos para ellos al mismo tiempo también la posibilidad obviamente en la mayoría de los casos de renuncias a la persecución penal etcétera entonces todo eso es muy beneficioso pero solamente si hay algún garote también en el sentido de temer algo en la jurisdicción ordinaria y eso para mí es un gran problema en Colombia que realmente la jurisdicción ordinaria no avanzó mucho con los casos antes pensando en los terceros colaboradores de los paramilitares antes en el contexto de justicia y paz todos conocemos la historia de las compulsas de las famosas compulsas de copias con las que no pasó mucho en la ordinaria entonces si pueden pensar que en la ordinaria no habrá ninguna persecución porque irían a la JEP entonces solamente aquellos que ya tienen juicios o ya tienen condenas van a la JEP para beneficiarse y eso es un problema muy grande hay muchos más pero dejo hablar a los demás gracias a mí yo hay solo un par de cositas pues todo lo que dijo saben creo que es correcto y preciso lo único más para quienes nos están escuchando es que un tercero civil no es necesariamente un actor económico un agente empresarial un actor corporativo dentro de la categoría tercero civil cabe muchas personas la definición en esa lógica que exponía Sabine de combatiente no combatiente la definición es competencia para resolver sobre crímenes cometidos por personas integrantes o que fueron integrantes de grupos armados al margen de la ley que se desmovilizan y firman un acuerdo de paz con el gobierno hoy las FARC o las antiguas FARC por un lado dos agentes estatales pueden ser combatientes o no combatientes frente a los no combatientes la corte aplicó la misma lógica de los terceros que explicaba Sabine entonces un alcalde un gobernador un concejal puede ir voluntariamente a la jurisdicción no lo pueden forzar mientras que un agente estatal combatiente policía armada fuerza aérea ejército pues tiene que ir si la JEP lo llama tiene que ir tiene competencia forza sobre ellos y luego están los terceros civiles los terceros civiles básicamente son los que no son estos dos o sea que no eran parte del grupo armado al margen de la ley y no se desmovilizaron y firmaron un acuerdo de paz con el gobierno y no eran agentes estatales eso que significa para ponerlo en términos llanos puede ser un empresario una empresaria también puede ser un notario también puede ser un agricultor un pequeño agricultor también puede ser un médico también puede ser muchas cosas un contador un abogado etcétera 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 entonces dentro de la categoría tercero civil caben muchas personas que es adicional a lo que decías del incentivo para ir a la jurisdicción que otra cosa también se ve se ve quiénes son los que están yendo a la jurisdicción en términos de quiénes son las personas que van y esos terceros civiles en su gran mayoría no son actores económicos o sea no son personas que participan en el conflicto tuvieron un rol en el conflicto en razón de su actividad económica sino de otro tipo por ponerles un ejemplo el ejemplo más claro está en los primeros datos de determinación de hechos y conductas que expidió la sala de reconocimiento este año hay solo hay un tercero civil de los dos casos solo hay un tercero civil y ese tercero civil es un reclutador o lo que se conoce como un reclutador que era una persona que lo que hacía era conseguir a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que luego se vinieron a denominar falsos positivos entonces no era una persona integrante de la fuerza pública no era un militar no era un policía no pertenecía a la armada era un tipo al que le pagaban por ejemplo y este no es el caso esto lo estoy poniendo como ejemplo venir a Soacha coger una persona y llevarla al norte de Santander y entregársela a los militares para que hicieran una ejecución extrajudicial ese es el tercero que hoy tenemos que hoy está imputado en la jurisdicción los hechos si no estoy seguro que sean esos pero la tipología es esa es un reclutador es una persona que no pertenecía a la fuerza pero que participó en la comisión de los delitos entonces no es solo el hecho de que el incentivo el incentivo es poco sino que también los hechos nos han ido mostrando quienes son los terceros que suelen ir a la jurisdicción en este momento dadas las condiciones en las que estamos que son básicamente normativas yo por supuesto no creo que sea culpa de la jurisdicción que esto sea lo que esté pasando y tampoco sé si es lo que queríamos que pasara bueno para el público para decirles que a las y treinta vamos a abrir los micrófonos para preguntas pero para ir como cerrando este ciclo esta parte o sea básicamente los motivos de la corte constitucional para limitar a la JEP respecto a la capacidad de investigar a corporaciones empresas sector privado es una es responde a una decisión política o es una decisión si quieren yo hablo para no poner a Sabín que a las alemanas las están expulsando últimamente por actuar en política en Colombia menos mal que está afuera porque está muy terrible esto por acá entonces como Sabín no puedo hablar de política yo puedo hablar de política un poco más entonces el yo creo que hay como dos cosas y con Alejo aquí compartimos una experiencia muy chévere porque cuando se recuerdan que empezó el fast track el fast track era revisión automática de todas las normatividad que se le era del acuerdo final para su desarrollo y la revisión automática implicaba que todas las personas que quisieran como pronunciarse sobre algún punto se pronunciara cuando fue la revisión del acto legislativo 01 del que habló Sabín de 2017 que tiene justamente creo que si no estoy mal el artículo 15 sobre los terceros civiles nosotros lo que hacíamos era hablar de una cosa que en constitucional se llama como los pilares fundamentales de la como los pilares de la constitución política que son básicamente la idea unas unas ideas concepciones jurídicas según la cual se sostiene todo el todo el sistema constitucional y a lejos me debes estar mirando mal porque eres más constitucionalista que yo pero digamos que más o menos es así la idea de que estos son los pilares de nuestra democracia nunca habíamos pensado en el juez natural como pilar fundamental o sea nunca habíamos pensado que el juez natural era uno de de los raceros sobre los cuales iba a hablar la corte constitucional o sea antes no había hablado de eso como pilar entonces por eso nos sorprendió a nosotros cuando se dio esta decisión y yo creo que es una suma de pasos en el congreso en el no eso fue un punto cuando fue la discusión del no y la campaña eso fue un punto en que se dijo oiga los certeros aquí nos van a judicializar a todos es también otra cosa y que también está muy en boga ahorita que se llama el sesgo antiempresarial todo el sesgo en contra del sector productivo y eso es algo que con la hora también hemos tratado de hablar mucho que es la idea de que cuando hablamos de empresariado hay que hablar de empresariados y es la primera forma de romperla de romper esa idea de que es un sesgo contra el sistema productivo en Colombia después llega esta esta llega al congreso se va a debatir todo esto existen unos cambios mínimos pero llega al congreso y es la bancada de cambio radical la que insiste 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 incluso reduce algunas cosas que aquí no lo tengo en la cabeza bien pero yo recuerdo que hay un debate muy fuerte sobre todo ya no recuerdo este senador Alejo si me recuerdas el de cambio radical bueno había un senador muy 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 bogotano él que estaba ahí allí metido en esto y al final terminó justamente lo de la corte constitucional recordemos que esa ponencia era la ponencia de uno de los magistrados más conservadores de la corte en su momento que era el magistrado guerrero que tuvo mucho debate y este fue un tema que salió así de la nada para nosotros fue en su momento cuando trabajamos en la justicia fue un pues básicamente pensamos que fue una decisión antitécnica fue una decisión que sentimos un poco sacada del sombrero en un momento y realmente al final después de cuatro años creo que nos da la razón un poco la vida y es que se mantiene esa brecha de impunidad es algo los que están yendo a la jurisdicción especial para la paz están yendo básicamente a revisar sus procesos procesos que ya la ordinaria había logrado entonces básicamente lo que estamos haciendo es reabrir historias y la idea de coordinación con la ordinaria también pasa por lo político el acuerdo de paz crea una unidad de desmantelamiento del paramilitarismo que hoy no está funcionando plenamente la dirección de justicia transicional y su grupo de compulsa de copias pues solamente ha sacado dos acusaciones una contra Drummond y otra contra Fondo Ganajero de Córdoba que tampoco muestra mucho y por eso ahí nuestro llamado cuando hicimos tercero complejo también fue que no repetiéramos lo de justicia y paz y es que en el estudio de la violencia estructural que hace la JEP hiciera compulsas de copias realmente contundentes casi que un poco empujar a la justicia ordinaria que tenía que hacerlo que en justicia pasara lo contrario ustedes recuerdan que en un momento se hablaban de 15.000 compulsas después se hablaron de 2.500 lo que pasara lo contrario que era que cuando se hablaba decía esta persona financió de una se compulsaba copias pero eso solamente esa es decir no podía motivar una una correcta investigación penal entonces seguimos con la brecha de impunidad y al día de hoy pues de 2.500 tenemos dos acusaciones eso es un poco como como filtro pues no sé si están de acuerdo con esa revista pero para mí es como que cada vez esa idea de coordinación entre la ordinaria y la transicional me suena raro y me suena complejo precisamente porque por la fiscalía pasa mucho de la política un poco ahí para para completar el punto de daño hay un tema que siempre se deja lo que se pasa de largo y es que las empresas y los empresarios si pueden ir a la jurisdicción especial para la paz pueden ir como víctimas pueden ir y decir yo soy víctima de una violación de derechos humanos y la competencia es plena tienen derechos tienen los mismos derechos que tiene cualquier víctima que eso es algo que se suele como pasar de largo yo no sé si lo están haciendo porque eso no es público por razones obvias de protección a las víctimas pues no hay datos como personales de quienes son las víctimas que se puedan analizar públicamente pero que pueden ir lo pueden hacer y pues por supuesto que hay empresas víctimas muchas y empresarios víctimas muchos pueden ir a la jurisdicción la jurisdicción tiene competencia sea que hayan sido víctimas de la guerrilla sea que hayan sido víctimas del el estajo de las fuerzas armadas eso por un lado y por el otro el punto el punto de que ponía Dani sobre el argumento de la demanda el argumento de la sentencia perdón el argumento era bastante sorprendente el punto fundamental es uno de los de los como los principios básicos del derecho penal liberal es que las personas son responsables por lo que saben que está mal ¿sí? o sea yo solo soy responsable por los delitos que existen al momento en el que yo cometo la acción ¿sí? a mí no me pueden decir no sé yo me tomo una Coca-Cola y no es delito ¿sí? y mañana dicen tomar Coca-Cola en Colombia es delito y entonces me van a meter a la cárcel por la Coca-Cola que me tomé ayer ¿no? primer principio principio de legalidad yo soy responsable por los delitos que eran delito al momento en el que cometí el hecho y segundo principio soy responsable ante los órganos que existían en el momento en el que cometí el delito que es el principio de juez natural a mí no me pueden inventar un juez ¿sí? o sea yo tengo mi juez mi juez es el juez que establece la ley en el momento en el que yo soy en el que yo cometí el delito y no me pueden inventar un juez nuevo ni siquiera por ley principio de juez natural pero pero para casos de crímenes graves especialmente crímenes internacionales el argumento del juez natural había sido superado hacía muchos años o sea bajo ese principio ni Nuremberg ni Tokio ni Yugoslavia ni Ruanda podrían existir ¿sí? porque en el 44 en el 43 en el 42 no había Nuremberg entonces ¿cómo juzgamos el aparato represivo nazi? ¿cómo juzgo a los a los criminales de guerra japoneses si no existía el tribunal para el lejano oriente en Yugoslavia y Ruanda? o sea el argumento ya estaba superado y estaba tan superado que los últimos tribunales los había creado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o sea el órgano con más poder en la comunidad internacional había decidido que ese no es un argumento suficiente para no crear un tribunal que juzgue personas que cometen crímenes internacionales entonces por eso es que el argumento no era obvio no era obvio que la corte se fuera a ir por juez natural la corte en efecto se va por juez natural uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo yo estoy en desacuerdo y comparto las razones de Dani pero si hay un punto ahí esencial que es que básicamente lo que hace el argumento de la corte es separarse de la práctica internacional general sobre quién puede juzgar crímenes internacionales y la práctica general se pueden crear tribunales para crímenes internacionales ya después en el 98 ya la comunidad internacional dice pues basta de esto no nos vamos a inventar más tribunales creemos la corte penal internacional y mantengamos el principio de legalidad ¿no? o sea de aquí en adelante todo el que cometa un delito corte penal internacional un crimen internacional ¿sí? pero hasta el 98 ya se había resuelto que sí era posible además era deseable crear tribunales para juzgar crímenes internacionales incluso si se podía haber afectado el principio de juez natural la corte volvió al argumento pues que además es el argumento que utilizaron los nazis en Nuremberg los japoneses en Tokio etcétera que era decir usted no es mi juez porque yo tengo derecho a la juez natural ¿sí? entonces es un poco eso pero por ser sorprendente muy interesante yo tengo dos una pregunta dos una pregunta más tiene que ver cerrar esto y abrir al público yo creo que la gente quiere participar pueden si quieren ir escribiendo sus preguntas en el chat los que quieran escribirla los que quieran participar súper bienvenidos la penúltima pregunta sería ¿qué incentivos ha generado la JEP para la participación de actores económicos en la por lo menos en su aporte a la verdad ¿existe algún mecanismo o la JEP ya tiene como eso como ya o no es un tema dentro de la JEP como ¿qué está pasando en la JEP ahorita frente a eso? bueno yo creo que sí es un tema dentro de la JEP pero la JEP no tiene muchas posibilidades esa es mi perspectiva pero no creo que la JEP tenga muchas posibilidades para crear incentivos positivos realmente entonces yo veo esto muy difícil y lo que tratamos por ejemplo con De Justicia en su momento también en el documento pero también en Amicus Curie y todo lo demás fue más bien convencer a la JEP de por lo menos no crear desincentivos para los terceros yo creo que eso es quizás lo mejor que se puede hacer y es algo que se hizo y se hizo muy bien desde mi perspectiva entonces por ejemplo realmente interpretar su competencia sobre los terceros que sí se acogen voluntariamente de la manera más amplia posible porque al principio hubo discusiones sobre esto si por ejemplo excluir o no cuando el primer caso fue el de David Char Charnavas y la idea la pregunta la gran pregunta una de las grandes preguntas fue justamente si si la JEP tiene competencia sobre los actores sobre terceros civiles quienes actuaron con una motivación de beneficiarse económicamente y obviamente si hubieran decidido que no más o menos todos los actores económicos por lo menos dentro de los terceros no habrían podido ir a la JEP porque normalmente es exactamente la motivación con la cual están actuando y ahí la JEP adoptó una posición realmente para no intensiva pero también en otros aspectos por ejemplo una de las discusiones fue justamente cuáles son los aportes que hay que se deben exigir de los terceros en el acta de sometimiento y ahí una de las cosas que hicieron que a mí me parece muy buena y eso también lo propusimos en su momento es un enfoque muy flexible pensando justamente como realmente yo creo que como ya lo dije antes yo creo que el incentivo más grande es justamente lo que está pasando o no en la jurisdicción ordinaria entonces una de las cosas que están haciendo ahora es pensar en diferenciar entre los terceros según sus antecedentes en la ordinaria y si no hay ningún antecedente en la ordinaria tener como una exigencia muy 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 baja y obviamente en los casos donde ya hay juicios en la ordinaria exigirles mucho más como aportes a la verdad y yo creo que eso para mí es lo mejor que en este momento lamentablemente que se puede hacer y eso se está haciendo gracias Sabine pues si yo ya la gente está pidiendo la palabra yo no me voy a me faltaron 12 preguntas que voy a ver si las puedo hacer en en pero no definitivamente le da la palabra a Paula luego iría Peter y luego María Rosario entonces Paula adelante no sé Álvaro si nos puedes ayudar a abrir el micrófono creo que igual ya lo tengo abierto ya ah bueno dale adelante ok hola a todos y todas como están oigan muy interesante todo lo que plantean pero me queda una pregunta que es como una duda existencial más que todo o sea como que ya entiendo que hay diferentes lugares donde se está desarrollando este tema de terceros y empresas de derechos humanos pero cuál o sea como que ven que va a pasar a futuro o sea como logramos que realmente estas conductas no sucedan si me entienden o sea entiendo que digamos hay políticas públicas como el PNA pero siento que son más como desde la voluntad política ustedes como creen o sea cual creen que es la forma correcta en que se debe direccionar esto en Colombia para que no lleguemos hasta esas instancias como ya de juzgar sino lograr que las empresas como que interioricen en esto y sepan que bueno creo que ya saben que son cosas que no deben hacer pero que no se den como que tengan cierto miedo respeto y que no dependa únicamente de la voluntad política de momento que es lo que vimos básicamente con este plan nacional de empresas y derechos humanos como que deja mucho que desear quisiera saber como que piensan como hacia donde debería dirigirse si creen que es un tema que se debe regular no sé qué piensan pues yo si quieren ahí puedo decir como dos cosas uno creo que la apuesta y eso es lo que he escuchado en los distintos espacios a los que he asistido la apuesta es volver obligatoria la debida diligencia y regularla más digamos que no sea como lo que cada empresa interpreta debe hacer en relación con la debida diligencia sino un poco más regulado y pues ganar un poco más de control desde el estado de distintas entidades en lo que sea que se está haciendo de debida diligencia por un lado pero yo creo Paula que no se puede desligar el tema de rendición de cuentas porque el tema es que hay que subir los costos de la violación ahorita los costos de violar los derechos humanos es muy baja en realidad ¿por qué? por los altos niveles de impunidad entonces como el costo es tan bajo pues realmente cuando simplemente haciendo un análisis costo-beneficio pues difícilmente un actor económico va a tomar una decisión diferente entonces yo creo que no se puede desligar de la pregunta aquí ¿qué estamos haciendo sobre rendición de cuentas de violaciones del pasado y también las presentes en la medida en que por esa vía se levantan los costos? tenemos que preguntarnos cómo mejoramos los sistemas de rendición de cuentas para que los costos sean tan altos que desincentiven el comportamiento además de por supuesto acudir a mecanismos como que yo creo que sí debería ser obligatorio la debida diligencia y debida diligencia con ciertos estándares niveles y monitoreos digamos no solamente dejando a el actor económico diseñar sus procesos implementarlos monitorearlos y evaluarlos sino que realmente exista pues una supervisión mayor que creo que es el llamado a que el Estado sea mucho más fuerte y más presente y no este nivel actual de desregularización y casi que retiro del Estado de la operación empresarial sería mi posición ahí yo solamente quisiera agregar una cosita rápida y es la relación impunidad impunidad cambio digamos del comportamiento corporativo el paro nos mostró justamente la reacción que ha tenido el sector privado sobre los cambios sociales que está pidiendo la población y vuelvo ahí otra vez a mi idea de la nueva nuevo caballito batalla que es el sesgo anticorporativo el sesgo antiempresarial que eso lo he oído mucho ya ha habido un montón de gente escribiendo sobre eso que en Colombia básicamente ya estamos en un estado en que nadie quiere la empresa y yo creo que eso es producto justamente de la impunidad de que no se pueda diferenciar por ejemplo de quienes que actúan bien de quienes actúan mal por ponerlo de alguna forma decir como justamente y eso también hace muy difícil generar los cambios de comportamiento en la línea en la que decir Laura porque entonces como si nosotros básicamente estamos hablando desde un sesgo entonces solamente se habla de todos estos cambios desde una posición política y no realmente como una posición en clave de derechos humanos y la idea de que la actividad empresarial tiene que introducir los estándares de derechos humanos cada vez es más lejana y cada vez es más compleja y vimos el ejemplo de la introducción de los terceros civiles en la JEP básicamente los empresarios están diciendo que esto se iba a convertir en una cacería de brujas y así lo pusieron en múltiples digamos lugares de resonancia cámaras de el empresariado por ponerlo así portafolio la república ustedes ven algunas columnas de aquella época y uno queda sorprendido del susto que le tiene la rendición de cuentas el empresariado y justamente si no si la la política de empresas y de derechos humanos y empresas del gobierno no entra como una política pública como debería ser con no sé me imagino yo como planeación nacional tiene que estar metida tienen que estar metidas justamente los entes reguladores de la empresa super sociedades las agencias nacionales de tierras de hidrocarburos de infraestructura porque si esas si esas personas no están involucradas dentro de las formas de ejecución de estos planes y de meter a la a los derechos a manos allí en el centro muy difícil muy difícil porque simplemente van a sentir que es una situación muy politizada y ya esto es lo único que quería agregar yo a eso sumaría un punto adicionado a lo que dicen Dani y Laura con lo que estoy de acuerdo y resaltar el punto de Laura de subir el costo de la de subir el costo de la violación el costo o el riesgo de costo más bien el riesgo de violar derechos humanos y el punto y eso es más un cambio primero o en dos vías una cultural y otra normativa si se quiere o de rendición de cuentas judicial que es el punto primero hacer entender yo lo digo que a todo el empresariado porque estoy completamente seguro que no es así pero si a una parte del empresariado o de los empresariados como me corregirían Dani y Laura de que violar derechos humanos cuesta dinero discriminar gente cuesta dinero obligar a gente a hacer lo que uno quiere así les cueste a ellos cuesta dinero una empresa discriminadora es una empresa ineficiente es una empresa que no utiliza el mejor talento disponible para llevar a cabo sus acciones entonces eso por un lado se hace entender que no hay una relación de oposición entre respetar derechos humanos y hacer dinero uno puede hacer dinero respetando los derechos humanos y por el otro lado mostrar el lado contrario el lado contrario es no respetar los derechos humanos cuesta dinero y puede costar dinero primero por lo que les decía por las pérdidas de eficiencia o sea de verdad por ponerlo en términos de recursos humanos no contratar a la persona mejor calificada por su color de piel o por su orientación sexual es una idea tonta negocio usted no está contratando a la persona que mejor podría hacer la actividad que usted requiere va a perder dinero entonces por un lado eso pero por el otro lado también y que creo que aquí la creatividad de los movimientos sociales y de víctimas es clave es violar derechos también cuesta dinero porque implica responsabilidad responsabilidad civil responsabilidades dentro de regulatorias administrativas etcétera responsabilidades laborales y en ese sentido usted se puede ver por ejemplo el litigio estratégico de ciertas organizaciones de víctimas argentinas moviéndose en el derecho laboral para mostrar como que las empresas señalarán a sindicalistas para que luego fueran víctimas del régimen cívico militar donde cuesta dinero a las empresas porque no está protegiendo a sus trabajadores y trabajadoras o que qué sé yo expulsar a una comunidad indígena de una zona donde vaya a hacer un proyecto extractivo violando sus derechos pues puede seguir después una demanda millonaria responsabilidad civil extracontractual que puede quebrar la empresa ¿sí? entonces claro o sea es mostrarla como en las dos vías yo creo a mí me suele yo últimamente suelo pensar más en la segunda que es mostrar que no hay una relación de oposición entre respetar derechos humanos y hacer dinero se puede hacer dinero respetando los derechos humanos por un lado pero por el otro además subir el costo de violarlos y no solo el costo penal pues que además vemos yo no sé a mí como que la la seguir ampliando y ampliando y ampliando el el enfoque en lo penal pues lo que nos está llevando creo yo es a como a encerrarnos en el en el en este ciclo de pues no logramos nada porque el estado no avanza pues entonces avancemos nosotros con otras vías como la civil o la laboral o la administrativa y vamos viendo cómo se generan inercias mil gracias mil gracias mil gracias a todos me quedan muy claros bueno entonces seguimos con con peter adelante por favor muchas gracias buenas tardes o días o lo que sea gracias por la discusión muy interesante espero que mi pregunta tenga sentido pero intento proponérsela y ya verán ya veremos ustedes piensan de verdad entonces que hay posibilidad de sacar lo estructural que permita la impunidad el avance de intereses económicos por medio de crímenes internacionales esto lo pregunto en un contexto de una larga historia de esconder lo estructural allí podría citar por ejemplo lo que ocurre en 89 cuando se se declara ilegal el parametralismo en Colombia pero no hay ninguna investigación para establecer los vínculos de las fuerzas armadas con los paramilitares podría citar la ley justicia y paz en 2005 y el intento lo que dijo el gobierno en el ministerio del interior en su momento aquí no queremos ver a terceros ante las cortes por violaciones a los derechos humanos incluso podemos verlo en el contexto del acuerdo de paz último donde el entonces presidente dijo a los gremios esto no va a ser un proceso de buscar venganzas incluso no sé si lo podemos ver en esas restricciones a la JEP lo que se hablaba de esa exigencia que sólo se podría investigar los determinantes los responsables determinantes esto lo tenemos que ver pienso yo en mano de la mano con las directivas de la fiscalía del 2011 etcétera que establecía claramente que sólo iba a investigar a los más responsables pero esos más responsables según esos criterios serían miembros de grupos armados y legales en efecto o sea que qué posibilidad había que la fiscalía iba a sacar a luz cuáles eran los terceros más responsables del sector económico a nivel internacional también podemos ver estructuras que evitan tal vez sacar a luz lo estructural allí podemos citar incluso los principios ruggy los principios ruggy hasta cierto punto eso es una respuesta a esas normas que se intentaron aprobar en los años 90 esos perdón en los años 2000 intentos de de crear normas más estrictas y justamente por eso los principios hablan de impactos no hablan de responsabilidad penal de las empresas les perdón me pasa un poco pero quería ver qué piensan ustedes de ese tema y te podrías repetir porfa la pregunta es que se te cortó un poquito el principio solamente la pregunta inicial pues si la primera parte de la pregunta es simplemente qué piensan ustedes de si verdad realmente hay una posibilidad de estar lo que lo que está detrás corta tu pregunta la puedes poner en el chat está usado está usado la podemos mirar nadie quiere esa pregunta levantan pollos igual igual justamente es que es que si la conspiración es esa que ni me dejan hacer la pregunta lo pongo en el chat gracias solo pongo la primera parte porque les eché un discurso de fin no pero te escuchamos todo menos la pregunta exacta se escuchó perfectamente porque sobre lo estructural a ver yo soy ahí soy soy optimista y diría que sí la posibilidad muy muy claramente existe y yo creo que también que la si tiene las herramientas para tratarlo y hacerlo y también la voluntad y yo creo que ahí hay que distinguir un poco lo que está pasando en la JEP ahora y lo que pasó antes en justicia y paz porque ahí también hubo bueno yo no voy a decir nada sobre la voluntad o no porque yo ni idea pero lo que sí está muy claro es que para mí el contexto es muy distinto y eso es importante porque ahí entra que la JEP bueno primero que tiene la competencia tiene una competencia sobre terceros que están bueno que se acogen obviamente ya vimos que eso es un poco limitado lamentablemente pero también que la JEP en el contexto de sus investigaciones de los de los macro casos sí puede y por lo que yo veo hasta el momento está llevando a cabo una investigación muy muy comprensiva y eso sí con el objetivo de llegar a lo estructural entonces yo creo que es súper difícil obviamente este tipo de investigaciones y hay muchos desafíos muy claramente pero yo creo que tanto en los casos temáticos como en los casos territoriales hay muchísimas posibilidades el tema es obviamente bueno en parte el tiempo en parte los recursos y la limitación de la competencia pero por ejemplo las investigaciones que están llevando a cabo en este momento justamente de algunos temas de algunos temas donde entran muy fuertemente los empresarios y los actores económicos más en general yo creo que sí hay la posibilidad a lo mejor sea demasiado optimista y vamos a ver en 15 años pero esa es mi esperanza y en este momento también lo creo sí yo ahí sumando un poco yo soy también bastante optimista como Sabine no solo hacia el futuro sino también incluso mirando un poco hacia el pasado nosotros de hecho la primera vez que yo trabajé con Sabine y con Dani hicimos el ejercicio de mirar qué se había hecho antes en Colombia o sea la pregunta era qué sabíamos por lo menos que había de verdad judicial sobre el involucramiento de actores económicos en el conflicto y había mucho más de lo que creíamos había mucho más de lo que creíamos específicamente justicia y paz o sea justicia y paz esa es una posición muy personal mía pero por lo menos desde la 1592 desde la modificación de la ley de justicia y paz justicia y paz como una herramienta de revelación de verdad judicial yo creo que es un ejercicio exitoso diría yo por lo menos en las sentencias que hay o sea las sentencias que tenemos luego de 1592 son sentencias robustas en términos de revelación de patrones de macrocriminalidad y de estructuras que soportan y que habilitan esos patrones y eso fue lo que encontramos nosotros o sea nosotros encontramos una jurisdicción que incluso sin tener la competencia personal para hablar de actores económicos los mencionaba porque eran parte esencial de la discusión sobre cuál es el patrón y quiénes participaron no los juzga no dice si son responsables o no porque no puede pero si trata de revelar el patrón en la mayor medida de lo posible ya uno podrá tener discusiones sobre cada sentencia si lo que dice es cierto si lo que dice no es cierto etcétera pero por lo menos el ejercicio de intentar develar a través de la investigación penal qué ocurrió y cómo ocurrió yo soy bastante optimista incluso con Justicia y Paz se puede haber hecho mucho mejor por supuesto ahí mi punto es y esa es la comparación con la JEP Justicia y Paz no fue creada así Justicia y Paz trabajó desde 2005 hasta 2012 pensando en una lógica de investigación individual en una lógica de asumir caso a caso buscar pues sí y básicamente como tramitar eso de la manera más rápida y más sencilla posible y se chocaron con la realidad y se chocaron además de con la realidad con los estándares de derechos humanos que mencionaba al principio con la pregunta de Juan Pablo que no es suficiente con el hecho individual y que creo que eso sea donde apunta tu pregunta Peter entonces yo comparto el optimismo de Sabine frente al futuro y le agregaría un optimismo mesurado relativo frente al pasado o sea no es lo mejor no es completo no es suficiente se necesita mucho más pero inicios hay y yo creo que y la JEP también es un resultado de esos aprendizajes de 2005 a 2016 de ver como una jurisdicción colapsa cuando se dice hay que investigar todo hasta el detalle uno por uno cada hecho cada afirmación en vez de decir pues prioricemos agrupemos pongámosle a esta estructura buscamos las hipótesis pues más relevantes en términos de patrón y de estructura y a partir de ahí vamos y además vamos por los máximos responsables ¿no? ahí siempre está esta historia es bastante trillada pero es la historia del pájaro ¿no? de la primera sentencia de justicia que luego además después es declarada nula que sale en la primera sentencia de justicia y pues todo el mundo pues bueno por fin sale en la primera sentencia y pues va uno y mira y es un tipo que yo creo que ni de mediano rango era mientras uno tenía ya cumpliendo pues pena a Zapata Mancuso al alemán a don Berna etcétera etcétera priorice se le dice investigue patrones se le dice arme los casos de manera o que tengan en cuenta el contexto y además enfoques en los máximos responsables que empezamos a entender cómo funciona el paramilitarismo en Colombia desde los estados judiciales ¿no? esto ya la academia la historia la antropología la esencia política lo tenía mucho más claro ¿no? pero con decisiones judiciales apareces cuando nos tomamos en serio estas obligaciones de buscar máximos responsables de buscar participaciones determinantes de develar patrones etcétera yo solo una cosita rápida porque concuerdo con todo lo que han dicho antes creo que ya he trabajado mucho con Alejo ya hemos masticado mucho esto pero solamente dos cositas que yo creo que Peter podrían ser como promisorias por lo menos una yo que nos enseñó justicia y paz es que si la JEP mantiene los casos muy cohesionados y muy bien investigados y no tiene la fragmentación que fue lo que pasó en justicia y paz en justicia y paz encontramos que hay ochenta y puchos sentencias ahorita 2021 y en cada uno hay un pedacito de verdad pero entonces cuando uno diluye toda esa verdad pues es muy complicado entender el fenómeno de responsabilidad corporativa en el marco del paramilitarismo armado entonces pero si la JEP trata de mantener esos casos sólidos armados digamos ahorita que también se está pensando en casos de desplazamiento y ese tipo que involucra mucho más a los actores económicos si lo mantiene como casos gruesos y trata de no dispersarlos mucho y de no generar rupturas procesales tan marcadas creo que puede ser al menos en la narrativa muy poderoso porque entra y lo pone en tela que un juez diga hay posibilidad de que estas personas estén metidas allí es muy poderoso y justamente por lo que Laura ha trabajado que Laura ha trabajado el tema de la movilización social ¿qué pasa si hay un nombramiento de una persona que dicen esta persona colaboró es muy probable que ahí se interesen ahí pongan el ojo organizaciones internacionales ONGs abogados y demás para y las mismas víctimas sean visibilizadas para impulsarlo que justamente pues Laura tú dirás sabes más de eso que yo que es tu tesis que es que haya esa combinación de cosas que haya una verdad con un movimiento civil muy fuerte que impulse esas investigaciones a futuro entonces pues por ahí es como lo que complementaría bueno muchas gracias y pues obviamente no nos queda mucho tiempo no nos queda nada de tiempo le voy a dar rápidamente a María Rosario la palabra y le rogaría síntesis lamentablemente bueno María adelante María Rosario gracias yo quería preguntar en este orden de ideas digamos alineado un poco también con las preguntas anteriores ¿qué creen ustedes que debería incluir las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad acá en Colombia para que cambie lo que mencionaba Laura sobre los legados de impunidad o para que se empiecen al menos a dar unos pasos en esa lógica de transformar esos modelos de desarrollo que han permitido la repetición continua de violaciones graves a los derechos humanos en las que están involucrados esas empresas esa es la pregunta ¿qué creen ustedes que debería incluir el informe de la Comisión de la Verdad especialmente en las recomendaciones para que esto empiece a cambiar? Les recomiendo súper breve porque a las 11 tenemos otra parte y quiero despedirme de ustedes súper pregunta y adelante si quieren yo voy cortico con algo que yo creo que no te voy a dar una respuesta muy completa porque ahí soy un poquito tibio porque además tampoco logro como formar mi criterio tan fuertemente especialmente por el hecho de que la Comisión tiene que dar recomendaciones en tantos temas que encontrar balance entre una cosa o sea entre hablar de eso y hablar de los demás temas y hacer recomendaciones frente a los demás temas pues si no lo creo en términos económicos la competencia es alta la competencia por la atención es alta yo creo que básicamente o sea más allá de lo que ya tenemos y de lo que ya es claro de lucha contra la impunidad de rendición de cuentas etcétera el punto tiene que ir más hacia las discusiones sobre regulación las discusiones sobre regulación que incluso mencionaba Laura y mencionaba Daniel en su momento y creo que también Paula en su pregunta inicial ¿cuál es el rol del Estado en la regulación en la supervisión y vigilancia de las actividades empresariales por un lado y por el otro pues es una recomendación que nos vamos a cansar de hacer y que como les digo yo creo que no concierne a todo el mundo porque no creo que todo el empresariado o los empresariados tengan este concepto pero pues insistir en el asunto de la cultura democrática el respeto a los derechos nunca sobra pero ya como para decirte algo más concreto que pueda servir el papel regulatorio del Estado en los negocios especialmente en sectores sensibles y en actividades que pueden impactar en comunidades en condiciones de vulnerabilidad tiene que ser mucho más alto yo creo que la comisión debería como hacia ese punto no sé yo creo que Laura también tiene algo que decir sí ahí pues yo iba a decir que en el trabajo que hemos hecho analizando como el trabajo de otras comisiones de la verdad lo cierto es que una de las cosas en las que siempre se han quedado cortas es en el tema las recomendaciones ¿no? la mayoría presentan digamos se refieren al fenómeno de la complicidad empresarial en el texto en el reporte pero cuando llegan a las recomendaciones no incluyen nada las pocas que incluyeron recomendaciones incluyen uno investigación o sea que se investigue pero pues en este caso no sé qué va a pasar con eso pero bueno o sea que se investigue y el otro es un tema alrededor de la reparación y el problema es que no es sólo qué se recomienda sino cómo se implementan efectivamente esas recomendaciones porque incluso cuando se ha recomendado investigaciones pues muy pocas se han visto y en los casos de reparación siempre se deja el tema como voluntario y esos fondos voluntarios han sido un fracaso literalmente entonces yo sí pensaría que quería como llamar la atención sobre eso y que pensaría uno que en términos de recomendaciones sí tiene que estar un poco más atado con todo lo que está pasando en el país con empresas y derechos humanos que va un poco al comentario de Paula o sea qué hacemos con toda esta regulación que está surgiendo el comportamiento empresarial más actual y cómo lo podemos enganchar con digamos que no se pierda de vista lo que ha pasado en el país sino que simplemente mirar hacia el futuro sino aprovechar todo lo que se encuentra en la comisión de la verdad para entender ciertas dinámicas ciertos riesgos gruesos relacionados con la operación en cierto tipo de contextos y que eso se tenga en cuenta cuando se están desarrollando todo ese tipo de normas que no que hay una desconexión absoluta entre lo que está pasando con toda la regulación relacionada con empresas y derechos humanos y lo que está pasando o lo que estamos encontrando en términos de complicidad empresarial no hay un diálogo ahí en esa medida pues se podría estar desaprovechando la oportunidad pero bueno pues creo que Daniel tiene más que decir bueno yo seré corto porque tengo ahí como problemas de éticos por estar metido en eso un poco pero solamente algo muy rápido yo creería yo que también como Alejo y como Laura una parte fuerte es por la regulación y esa es clara como la idea del estado regulador de la actividad económica pero por otro lado yo creo que tenemos la comisión de la verdad tiene que mirar muy bien quiénes son esos interlocutores válidos para el empresariado porque yo creo que son los que hemos perdido de vista nosotros hemos pensado que justamente el empresariado va a oír a la fiscalía o va a oír a no sé a la Secretaría de Derechos Humanos a la Alta Consejería de Derechos Humanos yo creo que no hemos perdido mucho tiempo no identificando cuáles son esos interlocutores válidos a los cuales deberíamos apuntarle y presionarlo por ejemplo certificadoras por ejemplo agremiaciones por ejemplo cámaras de comercio ahí donde se hace indispensable cumplir normas para la actividad para realizar la actividad económica es donde deberíamos apuntarle a las recomendaciones y a la y a las sí a involucrar como los Derechos Humanos Bueno y aprovecho Juan Pablo por agradecerte mil gracias de verdad y a Leticia No, no, no gracias gracias Daniel gracias por esta última pregunta se me quedó muchos dos, tres temas como dos temas del tintero claves que es el lugar de las víctimas en todo esto qué capacidad qué posibilidades tienen ojalá pudiéramos hacer otro otro espacio de diálogo y creo que esto necesitamos seguirlo discutiendo el otro tema de esa relación entre verdad judicial y guerra histórica realmente como podemos ver al empresariado y al sector económico como un agente histórico fundamental como motor de la sociedad pero también como un acto digamos que puede generar conflicto y delitos y crímenes y etcétera y la discusión gruesa gruesa de si es si el paradigma de los derechos humanos y la justicia transicional no sirve digamos frente no sólo frente al paradigma un poco de juzgar no sólo a los a los perpetradores de esos crímenes sino a quienes se benefician no finalmente quienes se benefician del despojo de tierras finalmente quienes se benefician de digamos ciertos modelos de desarrollo son preguntas gruesas que ojalá podamos discutir en otro escenario y agradezco laura daniel alejandro sabín por su tiempo por apartar este espacio y por y por adaptar y por pues que nos pudimos adaptar a este modelo y espero verlos pronto a todos ustedes y gracias al público gracias a todos los invitamos al siguiente panel si quieren estar si les interesa si están interesados sobre justicia transicional derechos de los pueblos indígenas y pluralismo jurídico gracias muchas gracias un abrazo un abrazo que estén muy bien